Yo no sé ¿Por qué me llena de emoción El sentir tus pasos al llegar? ¿Y por qué mi amor Me salta el corazón Al oír tu forma de llamar? ¿Eres tú quien da Dos golpes en mi puerta Que me consuelan Y calman mi ansiedad? ¿Eres tú quien da Dos golpes en mi puerta Que tiene abierta Tu amor de par en par Sin saber por qué Me avisa el corazón De que tú Ya vienes Hacia mí No escuché Tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé Que ya estás aquí ¿Eres tú quien da Dos golpes en mi puerta Como una alerta A mi felicidad? ¿Eres tú quien da Dos golpes en mi puerta Y cuando suena Te quiero mucho más O más Dos golpes en mi puerta Te quiero mucho más No escuché tu voz, ni nadie te anunció, pero yo sé que ya estás aquí. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, como una alerta a mi felicidad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, y cuando suenan te quiero mucho más. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad. Por traición era en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y píae, y píae. ¡Oh, oh, oh, oh! Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Detrás de aquel jinete van diablos en tropeo, que gritan y castigan sin descanso a su corseal. Son tantos los amores que en su vida traiciono, que nunca encontrará perdón en otro corazón. Y píae, y píae. ¡Oh, oh, oh, oh! Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor, el cielo se ha encendido con un huello resplandor. Y ya la enamorada le ha sabido perdonar, borró su culpa la oración, por fin descansará. Y píae, y píae, y píae. Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Leyenda de un jinete que calopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad. Por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor, con otro corazón. Y píae, y píae, y píae. Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Jinetes por el cielo van, y no se detendrán. Y píae, y píae, y píae, y píae. Galopan sin poder parar, jamás. Y píae, y píae, y píae, y píae. Válvula 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 Válvula